Buenos días, mi nombre es Alberto Fernández desde Viterroos.es y hoy vamos a ver cómo conectar las cámaras de vigilancia. Como veis tengo aquí un cable UTP, que normalmente esto vamos a pensar que un lado va a ser la parte de la cámara y el otro lado va a ser la parte donde vamos a conectar al grabador. Tengo aquí una hembra y un macho, los dos balón y el transformador. Y lo que es la cámara de vigilancia con los conectores. Principalmente lo que hacemos es que cogemos, en este caso solamente voy a instalar una para que veáis cómo es. Sabéis que el cable UTP lleva cuatro pares, por cada par de estos podríamos llevar la señal de vídeo. Lo que sucede es que hay gente que utiliza el mismo cable para llevar también la corriente, los 12 voltios. Entonces lo que tendríamos que hacer es, en este caso como solamente una, solamente voy a necesitar dos pares. Uno que lo vamos a utilizar para lo que es el vídeo de la cámara y otro para llevar la corriente. El que voy a conectar ahora es el que va a lo que es el grabador, que es este que tengo en las manos. Bueno, voy a utilizar el verde para llevar el vídeo, simplemente tenemos que coger y soltar un poco las vinillas. Pelarlo un poco. Y una vez que pelamos el cable, veréis que en el balón, este es el balón de la cámara, lleva, si os fijáis bien, lleva como un positivo y un negativo. Normalmente el positivo es el botoncito gris. Pulsamos el botón gris para adentro y ya se queda clavado lo que es el cable ahí. Y en el blanco metemos el verde blanco. Ya tendríamos puesto lo que es el vídeo de la cámara. Y ahora aquí vamos a poner lo que es el macho de la cámara, perdonad, la hembra. Este es el que va al lado del grabador. Entonces cogemos, veis que hay dos, vale, pues lo que es la hembra es el que tiene el circulito, que es el que vamos a poner al lado del grabador. Y ahí tenemos también un positivo y un negativo. Pues solamente cogemos, ponemos el naranja al positivo y el naranja blanco al negativo. Naranja al positivo. Y naranja blanco al negativo. Bueno, pues en este caso la zona del grabador ya estaría, la voy a dejar conectada para que lo veáis. Vamos a ver, esto tiene, aquí atrás tiene cuatro conectores. El vídeo iría a uno de estos. Por detrás vienen señalados, uno, dos, tres y cuatro. Si queremos es ponerlo en el canal uno, en el canal uno es meterlo y darle medio giro y ya se quedaría. Como veis ya está conectado. Vale. Y entonces lo que iría aquí en esta hembra sería el transformador. Lo voy a dejar conectado también. Y ya está. Y el transformador ya iría conectado a la corriente. Lo voy a dejar por aquí. Vale. Y ahora vamos a conectar la parte de lo que es la cámara. Pues lo mismo. Como hemos utilizado el naranja, el naranja blanco para la corriente, pues lo utilizamos también para la corriente. Y aquí sí que tenemos que poner el macho. El macho. Fijaros bien, en el plastiquito negro pone positivo y negativo. Bueno. Pues en el positivo pongo el naranja. Y aquí. Y aquí. Y en el negativo pongo el naranja blanco. Entonces ya tendríamos la puesta en la corriente de la cámara. Y ahora vamos a poner el valor. Que es el que trae el vídeo de la cámara. Recordar que el positivo siempre es el gris. Si os fijáis en el plastiquito os va a venir. Entonces yo voy a meter el positivo el verde. Y el negativo el verde blanco. Y ya tendríamos puesto lo que es el balón de la cámara. ¿Y cómo va conectada a la cámara? Como veis lleva dos conectores igual. Pues este sería el doble giro. Y este sería para llevar la corriente. Y ya tendríamos lo que es la cámara conectada al grabador. Con su corriente. Recordar que aquí. El que va al lado del grabador. Es donde conectamos el transformador. Que iría directamente a lo que es la corriente. Hay transformadores que te dan cuatro salidas. Lo digo por si os queréis evitar el tener que poner cuatro. Pues una roseta de enchufes bastante grande. Porque imaginaros que son ocho cámaras. Tendréis que poner ocho transformadores. De la otra manera. Pues cogéis los transformadores de cuatro salidas. Y automáticamente con dos enchufes ya tendréis todo. No tendréis necesidad ninguna de meter. Lo que son en este caso ocho transformadores. Y os evitaríais la verdad que bastante espacio. Pero bueno esa es la manera de hacerlo directamente desde el grabador. Como os decía anteriormente. Hay gente que a través de mismo este cable UTP. Lleva cuatro pares. Podéis también coger cuatro señales de vídeo. Con estos aparatos. Que son los balun. Significa que yo pondría aquí los cuatro balun. Al lado del grabador. Y luego iría sacando un par en cada sitio donde me interese. Entonces yo tiro un cable. Voy de una cámara a otra. Y bueno. Y puedo ir sacando un par de vídeo a cada una de ellas. Lo que sucede es que si lo hacemos de esa manera. El transformador tiene que estar al lado de la cámara. Así es que realmente tendríais que coger. Y llevar lo que es la alimentación aparte. Para que darle alimentación a esos balun. También existe la posibilidad de utilizar el mismo cable. Para llevar la señal de vídeo de dos cámaras. Y la corriente de dos cámaras. Simplemente haremos la instalación como la acabamos de hacer. Y aquí como veis nos sobran dos pares. Pues tendríamos que poner otro balun. Y otra en este caso. Otra hembra. Aquí al lado del grabador. Y llegar con el cable hacia la otra cámara. Y coger los dos cables restantes. Uno para lo que es el vídeo. Y otro por lo que es la corriente. Bueno. Pues nada. Deciros que. Espero que os haya gustado. Y nada. Como siempre. Animaros a que os suscribáis. Para que así de esta manera. Nos ayudáis a que sigamos haciendo vídeo. Para que os podamos ir enseñando. Todos los trucos. Y de que manera se instala. Lo que son los sistemas de cámaras de vigilancia. Y tutoriales. De como funcionan. Los sistemas de vigilancia de Dajua. Espero que os haya gustado. Y bueno. Me despido. Muchas gracias.